¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken y en este video quiero platicar con ustedes sobre todo, absolutamente todo lo que hace mal una de las series más comentadas de esta temporada que es Redo of Healer o Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. No se vayan, este video se pone bueno. Pero antes de entrar como tal en el tema me gustaría mucho hacer un pequeño preámbulo. Esta serie y este momento en el que sale en realidad podría decirse que ya está formando parte de una pequeña tradición de series de anime digamos en las cuales el protagonista en particular es objeto de algún tipo de ultraje, de algún tipo de violencia, de algún tipo de difamación o qué sé yo en general vamos a decirlo así, el protagonista es una víctima de algo y a partir de esa victimización de sí mismo se desarrolla una historia en particular. Hay algunos ejemplos, no todos son exactamente iguales por supuesto, pero hay algunos ejemplos. Vamos a pensar por ejemplo en Goblin Slayer que pueden ustedes ver en Crunchyroll y que hace y que empezó más o menos como por ahí siguiendo la historia de un aventurero enfocado específicamente en cazar goblins y poco a poco se va develando que sus razones para dedicarse y especializarse en este tipo de criatura en particular van de la mano con una tragedia personal de la cual él está buscando una venganza más que justificada. Otra por supuesto que además ha salido muy a colación a partir de hablar de Redoo of Healer es naturalmente The Rising of the Shield Hero. Esta historia en la que Naofumi es invocado desde otro mundo para convertirse en el héroe del escudo y muy pronto se ve implicado en una conspiración en la cual pues él es difamado, vilipendiado de muchas maneras y que básicamente la serie consiste en que él tiene que ir recuperando su prestigio y recuperando como su posición frente al mundo que le rodea etcétera y ganándose aliados en el proceso con mucho sufrimiento pues hasta lograr por lo menos donde más o menos me quedé de la primera temporada una cierta forma de venganza contra aquellos que le hicieron daño en algún punto. Y todavía agregaría una más que se sale un poco como de este modelo de series de aventuras y de fantasía y etcétera. Agregaría todavía Rent a Girlfriend por ejemplo en la que Kazuya no es que esté buscando venganza de ninguna manera pero sí inicia la historia siendo una suerte de víctima en el momento en el que su novia, su primera novia como tal, Mami-chan lo manda al cuerno por cualquier razón y él entonces pues en medio de su sufrimiento se involucra en esta situación de las novias en renta y pasan un montón de cosas adicionales. Entonces entendiendo un poquito que de unos años para la fecha comienza a haber una serie de historias en las que el protagonista arranca el relato a partir del hecho de ser una víctima de ciertas circunstancias, bueno pues aquí tenemos en esta serie en particular una historia que se va bastante más allá en ese mismo terreno por así decirlo ¿no? Y obviamente aquí ya estamos hablando de Redoo of Healer. Esta serie sucede en un mundo de fantasía, en un mundo en el que hay héroes como con ciertas habilidades específicas, la heroína de la magia, el héroe de la espada, etc. Y aquí tenemos a nuestro protagonista que es Keiyaru, después ya tendrá otro nombre, que es el héroe de la curación digamos ¿no? Esto aparentemente no es algo que uno pueda elegir como tal sino que simplemente se nace con esa habilidad y bueno pues ahí está ¿no? Y uno pensaría bueno pues un héroe de la curación pues está chido ¿no? Forma parte de una de las, bueno es una parte esencial digamos de cualquier grupo de aventureros sobre todo pensando en juegos de RPG y esta clase de cosas porque es muy muy útil siempre tener a alguien que nos salve el pellejo cada vez ¿no? El problema es que en este mundo en particular la verdad es que no es indispensable la curación como tal porque hay pociones obviamente de recuperación, etc. Y bueno pues además para la mala suerte de nuestro protagonista habita un mundo en el que el reino de los humanos que es evidentemente el dominante al menos en esta región, tiene a sus propios héroes y todos ellos son personajes bastante corruptos. Empezando primero por la heroína de la magia, la princesa Flair. Básicamente es cruel, es una torturadora experta. Obviamente no tiene en realidad ningún interés en salvar a nadie ni en mejorar la vida de nadie sino que simplemente se dedica a vivir para su propio placer. La heroína de la espada lo mismo, este en fin. Todos tienen esta clase de condiciones pues ¿no? Y cuando aparece ante ellos Keiyaru que es el héroe de la curación pues al principio utilizan o intentan utilizar sus habilidades pues obviamente para recuperar las energías y la magia y el poder pues de sus soldados y de distintos personajes ¿no? El problema para nuestro héroe es que el uso de su habilidad es muy doloroso para él porque tiene que revivir en un proceso que es como medio empático las mismas experiencias que aquellos a quienes está curando. Entonces restablecer un órgano, bueno por ejemplo un brazo cortado o heridas de guerra o etc. es un proceso muy muy doloroso para él. Y lo que sucede es que pues como es natural en primera instancia empieza a rehusarse ¿no? empieza a rechazar hacer la función para la que para la que nació evidentemente ¿no? Cosa que la princesa aprovecha para convertirlo en un esclavo. En vez de tratar de trabajar con él para superar las cosas o incluso de respetar su decisión de no participar de esto, a final de cuentas no era tan indispensable, pues decide torturarlo, decide drogarlo y mantenerlo así bajo su dominio y luego hacer un montón de cosas y permitir que le hagan un montón de cosas que la verdad son terribles no hay otra manera de decirlo, simplemente para divertirse porque pues es una chica muy mala por supuesto ¿no? Y bueno pues esto tiene un giro de tuerca cuando ya la aventura está por terminar porque Keiyaru recupera sus sentidos en algún punto, es decir, desarrolla la habilidad de resistirse a la droga a la que lo tenían sometido y al final él es quien toma el último objeto mágico importante que es una piedra filosofal y con este objeto él reconstruye el mundo a partir del momento anterior al que se revelara su capacidad como héroe de la curación con la única finalidad de vengarse. Y bueno aquí es donde empiezan los problemas porque en realidad la historia empieza aquí, o sea todo esto que les digo es un poco como el prólogo de la historia y ya después la historia comienza a partir de que él reconstruye el mundo otra vez y todo vuelve a iniciar. Conforme va obviamente teniendo los recuerdos de su vida anterior y etcétera Keiyaru va empezando a pensar en cuáles son las mejores formas de destruir o de destruir este sistema en el que de alguna manera él se vio como completamente victimizado ¿no? desarrolla resistencia a las drogas de manera anticipada por así decirlo se va observando obviamente a diferencia de en su primera vida va observando con mucho más cuidado a la princesa en cuanto la conoce para obviamente constatar que ella sigue siendo una maldita básicamente y que eso no lo distraiga de su intención de vengarse por supuesto ¿no? entre sus observaciones que son algunas de ellas son bastante interesantes y aparecen desde el primer episodio se da cuenta que el problema del cual él es víctima no es exclusivo de él mismo sino que se trata simplemente de un sistema de gobierno sumamente opresor y depredador en el cual quienes están a la cabeza obviamente la familia real de la que forma parte esta princesa más los habitantes de la capital más quién sabe qué otros personajes que irán apareciendo más adelante obviamente tienen el derecho de decir qué es lo que es válido, qué es lo que no lo es de dictar cuáles son las políticas que se tienen que seguir por supuesto y que son lo mejor entre comillas para toda la gente y entre ellas por supuesto está algo que ya no será bastante familiar desde The Rising of the Shield Hero la esclavización de todos aquellos seres que independientemente de su inteligencia, cultura, etc pues por supuesto se convierten en súbditos forzosos y muchas veces violentados de este gobierno como tal lo interesante de todo esto es que sabiendo y dándose cuenta todo esto de antemano Keyaru en realidad se deja nuevamente someter a los mismos tratos de la primera vez los cuales son como les digo son bastante brutales desde el hecho de drogarlo por supuesto, golpearlo, abusar sexualmente de él tanto hombres como mujeres, en fin toda esta clase de cosas que sirven para alimentar aún más el deseo de venganza y bueno pues el problema no es en sí que ese sea el contexto que nuestro héroe vive aquí voy a dar un salto a otro tema que está relacionado pero que tiene mucha importancia mucho de la serie se trata de mostrarnos de manera explícita estos hechos inconfesables digamos es decir, se trata de que de manera visual constatemos perfectamente bien que Keyaru es víctima de todo esto y que obviamente lo veamos siendo violado, siendo golpeado, siendo abusado de todas estas maneras esto obviamente tiene ciertos matices yo la serie la estuve siguiendo en High Dive que es donde la están transmitiendo de manera oficial y ahí tenemos una versión censurada es decir, una versión que todas estas partes, que estas escenas explícitas están tapadas o disimuladas de alguna forma hay una versión sin censura que se está transmitiendo en Japón y que a partir de lo que se ha podido ver en redes sociales y etc es bastante más explícita en todos los sentidos y mucha gente obviamente pues prefiere ver esa que ver la versión censurada ¿por qué? porque ese es el punto de la serie mostrarnos de manera explícita esas cosas que están pasando en escenas muy muy largas y esto es algo que comenté en el podcast que también hago que se llama Anime al Diván por si no lo conocían el hecho de que las escenas sean explícitas y que por ejemplo yo que lo estoy viendo en una versión censurada no tengo realmente acceso como tal a ellas me llama mucho la atención ¿por qué? porque en la versión censurada son escenas que uno se da cuenta toman mucho tiempo de cada capítulo es decir, la parte en la que tenemos escenas de tortura, violación y sexo explícito son bastante largas y en realidad no es que no entienda yo qué es lo que está pasando por supuesto, la serie hace un buen trabajo en decirnos mira, va a pasar esto y tú lo tienes que entender, por supuesto y sí, se entiende perfectamente solo que como yo no lo puedo ver como tal lo que yo veo son largos minutos de nada básicamente y lo cual desde que lo comenté me puso a pensar un poco pues cuál es el propósito entonces de esta serie qué es exactamente lo que me quiere contar a qué público exactamente quiere llegar y entonces me asomo a internet y oh, gran error, gran, gran error porque muchos de los comentarios que uno encuentra en internet van obviamente de la mano de gente que de verdad disfruta de ver violencia no solo física sino también violencia sexual disfrutaron mucho, muchísimo hay memes y memes al respecto de esta escena que además es larguísima en la que nuestro héroe se hace con el control de la princesa por ejemplo y la somete a una tortura y violación brutal durante un largo rato y mucha gente disfrutó mucho de ver esa escena me ponía un poco como a pensar y por eso retomo lo que les decía al principio me ponía un poco como a pensar cuál es el propósito de este tipo de historias qué es exactamente a lo que aluden por ejemplo quizá es una interpretación muy grande o quizá es una interpretación muy sacada un poquito como de la mano pero sigan conmigo un poquito en esto les comentaba un poco que hay una pequeña tradición de estos personajes personajes que son víctimas de las circunstancias personajes que tienen que trabajar el doble o el triple para salir adelante y me preguntaba si no es precisamente a personas que se pueden identificar con este tipo de personajes a quienes esta serie está dirigido y por lo tanto a quienes les produce cierto placer ver la consumación de un acto de venganza y traigo esto a colación un poco porque pensaba de hecho en el caso específico de Rent a Girlfriend que es la más normal por así decirlo de estos casos muchos de los comentarios en internet iban en torno a quejarse y a criticar el papel de Mami Chan y la verdad es que muchos de esos eran bastante violentos no voy a decir mucho más en ese sentido pero si era como que había un deseo muy abierto de ver al personaje de Mami sufrir por lo que le hizo a Kazuya en el sentido de que esto es una víctima y me preguntaba un poco si Red Wolf Hitler no giraba un poco como en ese sentido también como que es una satisfacción un poquito morbosa de todos aquellos que en algún momento se han sentido víctimas de algo justificado o no y que de alguna manera a través de este personaje pueden vivir de manera vicaria la satisfacción de sentir que alguien si está tomando venganza por ellos de todas las personas que han sido malas y malditas con todos ellos y desde ese punto de vista un poquito como que lo entiendo pero la verdad es que me parece sumamente infantil por así decirlo no sumamente ridículo creo que hay mejores maneras de trabajar esto eso sin contar por supuesto que en realidad estas historias muchas veces bueno esta última en específico no se trata realmente de explorar el problema de la venganza ni mucho menos sino que simplemente se trata de dar esa satisfacción al espectador de sentir que está siendo retribuido de alguna manera que es básicamente la esencia de la pornografía vamos y en este caso pues tenemos un show pretende ser un anime como tal un anime normal por así decirlo entre comillas pero que al final de cuentas de lo único de lo que se trata es de dar una satisfacción a sus espectadores que pudieran sentirse identificados de alguna manera y por supuesto que validados con ese protagonista ahora el problema de verdad o el problema de verdad que yo le veo a esta clase de historias es al final de cuentas una ideología que se valida a partir de esto es decir en realidad no explora el problema sistemático de tener un gobierno depredador al que le parezca perfectamente válido y saludable oprimir a las minorías etcétera no va por ahí ni mucho menos va en realidad de identificarse con esta con este grupo que ha sido vilipendiado de alguna manera y que por lo tanto tiene derecho a vengarse que tiene derecho además a que la venganza sea cruel sea brutal sea despiadada sea de todas estas maneras y a mí me parece que eso es algo muy peligroso en estos tiempos porque sacándome del anime yéndome un poco como a la realidad en vez de estar trabajando en una sociedad que aprenda a distinguir las diferencias y aceptarlas terrenos un poquito más igualitarios para todos en donde todos tengamos oportunidades y tengamos la capacidad de salir adelante con nuestras propias manos etcétera de pronto son esta clase de historias las que hacen sentir y validan hasta cierto punto que si tú te has sentido víctima de algo pues sigas sintiéndote víctima de ese algo en vez de entenderlo desde el punto de vista del daño que se te ha hecho y de lo que puedes hacer de verdad para sentir se te está diciendo está bien seguirte abriendo la herida está bien seguir haciendo que supure y tal porque también está bien que tomes venganza y eso es algo que a mí me parece que es completamente inaceptable que es completamente digno de crítica y que no vale realmente muchísimo la pena eso sin contar que la serie de realidad no es tan interesante que no tiene muchos elementos que el hecho de que tenga que sostenerse tanto en estas escenas que yo veo de manera censurada es finalmente recargarse demasiado en el shock value para funcionar y la verdad es que eso me parece muy poco interesante es decir no creo que esté mal hacer historias sobre víctimas y sobre el proceso de vivir con el hecho de ser una víctima lo que creo que está mal es lucrar con esta idea desde un punto de vista tan simplón tan básico y tan perverso como este así que la verdad es que creo que es una serie que no vale la pena de ninguna manera que si usted la está viendo y la está disfrutando bueno pues a lo mejor si valdría la pena cuestionarse un poquito como por qué porque de verdad es que esto me parece sumamente cuestionable y me parece además el epítome por lo menos hasta ahora de una tendencia que no me gusta absolutamente nada yo soy Free Chicken y pues como siempre los invito a que se suscriban a este canal a que le den like a que obviamente activen las notificaciones y sigan todos lo que hacemos para ustedes en los distintos canales de Tadayma los podcasts el Tadayma Live etcétera nos vemos muy pronto en el siguiente Tadayma